Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Luchate pa'l lado, cambia la pose, quiero escucharte con diferentes voces Métale champón, ya mismo son las doce, y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten, te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un mortón, si no quieres que se enteren nos vamos por Clave Morset Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Sabe bien suave, 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 sabe bien suave Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolcen y te lo embolcen Con tanta crema parece un morton Si no quieres que se entere, nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Escuchate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolcen y te lo embolcen Con tanta crema parece un morton Si no quieres que se entere, nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolcen y te lo embolcen Con tanta crema parece un morton Si no quieres que se entere, nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolcen y te lo embolcen Con tanta crema parece un morton Si no quieres que se entere, nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Gracias por ver el video